Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabas es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura Sube, sube, sube Hasta arriba del guayabo De todas las guayabitas Mi vida corta la más madura 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 Mi vida corta la más madura